Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Alejandro Pineda, gracias por acompañarnos en la programación de Televisión Educativa. Le tenemos listo el corte informativo de México al Día. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, confirmó que el Papa Francisco visitará México el próximo año. Sin embargo, dijo que aún no se ha definido la fecha ni la agenda. Precisó que en noviembre se darán a conocer las actividades del sumo pontífice. Los servicios de salud de Oaxaca informaron que los casos registrados de chikungunya en la entidad descendieron considerablemente. En la semana epidemiológica número 37, Oaxaca ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con 1.096 casos confirmados, luego de Michoacán, que contabilizó 1.144, y Guerrero, con 1.511. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el fuego que se registró en una unidad de Metrobús de la línea 2 en la colonia Granjas México del Distrito Federal. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó debido a un cortocircuito. No hubo lesionados. En entrevista radiofónica, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, confirmó que será hasta el 30 de noviembre, cuando esté reabierta en su totalidad la línea 12 del metro, aunque precisó que si tiene importantes avances, se podría aperturar antes de esa fecha. En el mundo, el investigador canadiense Arthur B. McDonald y el científico japonés Takashi Kajita fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2015 por sus descubrimientos sobre las oscilaciones de los neutrinos, con lo que pudieron demostrar que estas partículas tienen masa. Y en los deportes, esta noche inicia la postemporada de las Grandes Ligas, en la cual estarán presentes siete mexicanos, con el juego de comodines de la Liga Americana, que disputarán los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston a partir de las siete de la noche. Le agradezco como siempre su atención, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al Día.